Muy bien, estamos con Gerardo, estamos aquí en Ticino y la verdad que estamos viendo este predio. ¿Cómo te va Gerardo? Buen día. Hola Mateo, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Muchas gracias por haberse llegado hasta el predio. ¿Se viene el domingo? Ya estamos encima prácticamente. Está todo listo, esperamos pescar un muy lindo día. Y lo demás está todo en marcha, Mateo. Bueno, estamos viendo que han hecho un trabajo realmente brillante acá, ¿no? Hasta una tribuna han puesto allá. Dos tribunas se han puesto, Mateo, para comodidad a la gente y para cambiarle un poco la imagen a lo que es habitualmente el predio. Bueno, acá ustedes van a tener lugar, van a poner un escenario en este lugar, ¿no? Sí, señor. Que estoy enfocando yo ahora. Sí, señor. Para tener dos, que el escenario, la idea es que tenga dos frentes para que lo pueda usar el animador y lo pueda usar los cuaras que van a estar tocando para el lado de la gente, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Para el lado de la cantina. Bueno, Gerardo, ya tienen confirmados los jinetes, ellos se anotan. ¿Cómo es el tema de saber quiénes son los que van a venir? Acá la organización de darle monta a todos los jinetes era de Martínez Esteve. Y sí, tiene todos los jinetes ya, los jinetes se enteran y le van pidiendo monta. Y lo que sí está confirmado ya, los nueve muchachos del broche de oro fueron hablados hace tres meses antes cuando se empezó a armar la fiesta. Claro, claro. Entonces, es como que fueron un poco elegidos con el dedo, por así decir. Claro, claro. Che, ¿no tienes miedo a que se les caiga el palenque? No, no, los palenques son seguros, Mateo, no se van ahí. Qué pedazo de palenque que han puesto. Bueno, y este predio, Gerardo, ¿es de ustedes? ¿Se lo han prestado? ¿Esto va a quedar para ustedes? ¿O se usa para otra cosa? No, el predio, tengo entendido, es municipal el predio. Es municipal. Pero de hace muchos años ya se lo habían dado a los gauchos para que lo utilizaran ellos. Y bueno, si por ahí le llega, hace falta a la municipalidad, a la gente del club, para trabajar mutuamente, ¿no es cierto? De toda la comunidad, claro. Exacto. ¿Y esta agrupación Martín de Güemes es nueva? Esta se ha formado ahora, que todavía, de hecho, la comisión nueva no está armada. Fue un grupo de gente joven que los formamos, los unimos y la gente que estaba antes nos dio la posibilidad de que agarremos la rienda de esto, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, de esa manera los pusimos a trabajar y todavía nosotros no hemos armado la comisión que, por decir, fulano el tal es el intendente, fulano el tal es el presidente, ¿no es cierto? Pero después sí, la idea es esa, formarla bien con un estatuto como debe ser. Gracias. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Nos quedamos con esta imagen hermosa que seguramente este domingo va a estar lleno de público acá a la orillita de la ruta. Muy bonito, muy lindo. Así que bueno, lo vamos a compartir con la gente de la tele, pero ya le estamos pintando un panorama. Lo último, una invitación para los que quieran venir el domingo. Mateo, sí, especialmente muy agradecido a usted que se haya tomado el tiempo de venir a firmar un poco el predio porque lo lindo de esto es que la gente de afuera lo pueda ver cómo se está trabajando y cómo está el predio. Y sí, contamos con toda la gente de los pueblos vecinos y las expectativas son muchas y la fiesta va a salir muy buena, le apuntamos a que sea una fiesta grande. Como hace muchos años atrás era la fiesta de Villegas que se llenaba, la estancia de Villegas, y después la gente dejó de creer un poco en esto, que está nuestro, ¿no es cierto? Pero bueno, de hecho ahora le hemos apuntado a lo grande y creemos de que la gente está enterada, sí, le invitamos a todo el mundo. Gracias Gerardo, gracias hermano. Mateo, muchas gracias a usted y bueno, estamos para lo que sirvamos.